Y seguimos con nuestra sección de juguetes de la semana, juguetes caseros, y toca el turno aprovechando que la temporada de calor de repente ya está tomando más forma. Por supuesto que ahora, ¿quién no tiene una pistola de agua en su casa? Sobre todo si tienes niños, seguramente vas a tener una pistola de agua. Y si no, fíjate, ayer fui de tiendas y la encontré para traérselas a ustedes a cuatro dólares. Entonces, la realidad es que puede no ser tan cara una pistola de agua. Y ahora, precisamente, jugarás a mojarte. ¿Hace cuánto tiempo que no juegas a mojarte como aquellos niños que todavía pueden disfrutar de esto? Pues bueno, ahora convierte este juego en un juego de adultos. Escoge un lugar propio donde puedas mojar a placer. No puede ser la playa, un patio. Te sugerimos que de preferencia sea algo medio privado. Y quizá algún parque que te puedas ir. Ya te hemos sugerido varias veces también el que vayas identificando algunos parques a los que puedas ir visitando. Y entonces aquí yo te sugiero de nueva cuenta ir vestido con una ropa que pueda ser un poco transparentosa. Sería muchísimo mejor si te permite la experiencia, si ropa interior y, por supuesto, el hecho de utilizar la pistola, pues va a ir permitiendo que se vayan transluciendo aquellas partes tan antojables del uno del otro. Y, por supuesto, qué mejor si aparte, ya sabes que el chorrito puede ser delicioso. ¿Qué tal si juegas a darle en esos espacios que tú sabes que siente rico? Puede ser desde los pezones. ¿Qué tal una bombardeada al clítoris? Así algo directa de un chorrito de agua. Todo esto lo puedes hacer porque, como siempre, lo importante es la creatividad. Se trata de relajarse, de correr, de esquivar y, por supuesto, de atinarle a mojar al otro, a darle sensaciones placenteras con este chorro de agua. Y, bueno, que claro que también si está así muy fuerte el calor, puedes hacer como con agua más fresca, ¿no? Con agua con hielo o algo así. Delicioso. Entonces, puedes jugar con todas estas texturas y, por supuesto, ya lo habían dicho el programa de la semana pasada, también ponerle agua de sabor si quieres, aunque puedes terminar bastante embarrado. Pero, bueno, quien quite y también puedes limpiar después ese cochinero con la lengua. Entonces, ese es el juguete de la semana, una pistola de agua. ¿Cómo ves nuestro juguete? Me encantaría intentarlo. Voy a intentarlo. Ya veía ahora de reojo mientras yo te platicaba que decías esto. Mira, suena, suena directo. Nunca se me hubiera ocurrido, pero suena bastante divertido. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral. El primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.